¡Suscríbete al canal! Buscarán negociar. Ya se dice que podría haber un aumento histórico del 11%. Esta vez se espera que haya consenso y que se evite el alza por decreto del gobierno Santos que lo fijó este año y que termina en este 2013 en 589 mil 500 pesos. La pregunta es si tendrán los colombianos que ganan el salario mínimo un ajuste digno y generoso tal como el que se dio a los congresistas. Tema de debate hoy en 360. Y también hablaremos de una reforma en el Congreso que llegó moribunda y que al parecer sigue igual de mal para los millones de colombianos que acuden a las EPS. Y nos referimos por supuesto a esa reforma a la salud. En el Congreso se habla de que la reforma a la salud seguirá en coma hasta después de las elecciones porque no quieren perder votos aprobando sus controvertidos artículos como limitar la tutela, topes fiscales, atratamientos y hasta un fondo de salvamento para las EPS que no cumplen. ¿Habrá reforma a la salud después de marzo? Debate hoy en 360. Y también hablaremos en nuestro tercer bloque de lo que serán esos resultados y fueron de la convención liberal realizada este reciente fin de semana. Como estaba anunciado el Partido Liberal, religió en su dirección a Simón Gaviria, ratificó como cabeza al Senado Horacio Serpa y escogieron como su candidato a la presidencia Juan Manuel Santos. ¿Cuál es el balance de esta convención? Debate en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a la congresista Alba Luz Pinilla, a Alberto Abello, a Jaime Eduardo Arango, al congresista Jack Hosni y también al presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez. Caballeros, congresista, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti. Mire, empiezo con usted de una vez. Tema del salario mínimo. ¿Cómo presiente usted el tema de las negociaciones y lo que va a pasar con el gobierno? Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que el salario mínimo legal en Colombia es un salario mínimo de sobrevivencia. Nadie vive con 589 mil 500 pesos mensuales que luego de los descuentos puede quedar fácilmente en los 500 mil. Absolutamente nadie puede vivir con una cifra. Por eso hay que pagar pensión, salud, alimentación, transporte, vivienda, vestuario, educación, celular, agua, luz, etc. Calzado, medicamento. Todo, todo. Entonces, sin embargo, hoy arrancó el proceso de negociación y yo salí feliz de la reunión del día de hoy. Porque hubo la presentación del representante del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda y pintaron el siguiente país. Un país donde, según ellos, la tasa de desempleo está por debajo de 8. Hay cada vez más colombianos trabajando. Disminuyó la pobreza, es lo que han dicho. El aumento de la productividad es importante a pesar de la caída que ha tenido la industria. Las reservas internacionales hablaron que tenemos hoy unas reservas internacionales de 46 mil millones de dólares. Es decir, ríos de leche y miel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Que una parte de esa riqueza llegue a los trabajadores. Consecuencialmente, si ese es el marco, entonces tenemos un marco para discutir el salario mínimo legal. Jaime Eduardo, ¿usted cómo ve? Porque lo que nos están describiendo aquí, y no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el presidente de la CGT, es que el panorama del país que le pintaron es Alicia en el País de las Maravillas. Con esa descripción, ¿cuánto será entonces ese aumento en porcentaje en el salario mínimo? Lo que pasa es que hay que diferenciar tres aspectos en el tema de salario mínimo. Uno es el de carácter técnico, otro es el de carácter político, y otro es el de carácter como relativo a la filosofía económica. En el primer caso de carácter técnico, uno supondría que debería estar dentro del estándar propio de la inflación. ¿Cómo? Porque eso es un punto de referencia, de un costo de referencia que se le impone a la economía. Pero desde el punto de vista político y en reelección, de acuerdo al escenario que le pintaron hoy a los representantes de los sindicatos, pues uno esperaría que el presidente Santos tome una decisión, o ayude a tomar una decisión en donde el salario mínimo tenga una alza histórica. ¿Histórica cuánto sería? Un presidente candidato tendría que estar orientando a su equipo económico para que por lo menos fuera un número considerable de puntos por encima de la inflación. Nosotros el próximo viernes vamos a dar a conocer la cifra de las centrales obreras. Pero si tenemos en cuenta inflación esperada, inflación causada, productividad y unos puntos por encima para que la gente tenga un mínimo de capacidad de compra. ¿Sería 10%? ¿11%? No, digamos que un solo dígito. ¿Un solo dígito? Para que no digan que somos irresponsables, toda esta cuestión. Yo no sé si va a ser el 8% o el 9%, pero de todas maneras, claro, a uno le dicen, no, es que la inflación difícilmente va a llegar al 3%. Es decir que les van a ofrecer el 4%. Entonces, lo más, no, ya dijeron que el 4%. El ministro del Trabajo hace un mes dijo que era el 4%. Otros más avesados neoliberales, FEDESARROYO, ANIF, dicen que el 3% porque la economía se va a colapsar. Yo lo digo con todo arranqueza y me gustaría que los presidentes de FEDESARROYO de ANIF se vayan a vivir un mescito nomás con el salario mínimo legal y que vengan y nos cuenten cómo les va. Hoy me leí un blog de alguien, de Gustavo Bolívar, escribió un artículo en su blog personal y se llama SALARIO MÍNIMO VS SALARIO BUITRE. Y dice lo siguiente, en contraste, un congresista en Colombia que no vive con 589.500 pesos, dice lo siguiente, devenga 25 millones de pesos, es decir, 42 veces lo que gana un obrero. Dice además, no obstante el exabrupto, nosotros de nuestros impuestos les pagamos vivienda, celular, tiquetes aéreos, transporte, escoltas, gasolina, comida, iPad, oficina y les entregamos mensualmente 50 salarios mínimos para que contraten allegados que faciliten su labor. La brecha es tanto que en el año 90 en Colombia los congresistas devengaban 14 veces el salario mínimo, hoy en día es 42 veces el salario mínimo. No tiene nada que ver con los Estados Unidos donde un congresista gana 11 veces el salario mínimo, un argentino 9 veces o un español 8 veces. Aquí hay dos congresistas que no tienen la curva porque ustedes saben del Congreso es el salario que les tocó. La pregunta es, ¿qué dice usted frente a esto cuando estamos viendo que el incremento el año pasado para el salario mínimo en Colombia de millones de colombianos fue de 22.500 pesos? Más o menos. Más o menos el promedio. Estamos en un bache de este tamaño en este país y realmente le van a decir a uno ahora a las centrales, a la mayoría de los colombianos, que subirles un punto o dos puntos más es quebrar el país, es quebrar la industria. ¿Qué hizo usted representante? Yo no voy a distraer la discusión porque eso de incluirle lo del tema del salario de los congresistas, uno tampoco puede pauperizar las instituciones. Yo lo que creo que aquí en el país hay un tema de inequidad creciente que hay que combatir. Esa inequidad produce una inseguridad social tan terrible para una familia que si se enferma uno de sus miembros no es capaz de comer. Y eso no es grave, no se alcanza o no alcanza. Y yo no entiendo a los economistas. Yo creo que pagándole mejor a los trabajadores voy a aumentar toda la economía del país porque les voy a dar poder adquisitivo, por Dios. En la posición del Partido Liberal, y ya vamos a hablar de eso, las primeras palabras de Serpa fue queremos un salario mínimo justo. Pero justo no es un salario mínimo de supervivencia, es un salario mínimo que le dé a ese ser humano la capacidad también de divertir a su familia, de tener esparcimiento, de educarse y de no temer entre comprar una droga y comprar mercados. ¿Cuánto trabaja? ¿Cuánto trabaja un obrero en Colombia? Le voy a decir más o menos lo que está diciendo aquí Gustavo Bolívar, que es una investigación bien interesante. Dice, un obrero debe trabajar 48 horas a la semana. Como mínimo. Como mínimo, 24 días al mes. Es decir, 589 mil 500 pesos. Vuelvo y digo, para pagar salud, pensión, alimentación, transporte, vivienda, vestuario, educación, celular, agua, luz, gas, internet, teléfono. No, Hassan, tampoco he terminado. Una cosa es el precio del salario y otra cosa las horas que se pagan. También hay que revisar el tema de las horas nocturnas. Que a canasta familiar no se mal. Eso decir que después de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche no es recargo, eso sí es contra natura. También hay que darles esa gabela. Yo desde el punto de vista realmente conservador, teórico, no de partido, estoy totalmente de acuerdo. Hay que elevar los salarios de la gente más necesitada para que consuman más. Eso que tiene hoy sus problemas, porque hemos firmado toda clase de TLCs y de repente puede que ya no salgan a consumir productos colombianos. Habría que insistir, pedir que se tratara eso. Pero hay otra cosa también que es bastante grave con esto de los salarios. Que si los suben demasiado, entonces presionan a destituir gente para recargarle el trabajo a algunos. Entonces tiene que estar ligado a la productividad. Es decir, debe haber una especie de economía concertada para que se pueda hacer algo positivo en materia de salario. Este país, según lo que a usted le dijeron, está creciendo, está floreciendo. Está creciendo, aspira a ingresar en las grandes ligas, ingresar a la OPPO. Pero está creciendo en la parte de alta tecnología. Vamos a ver los sectores. ¿Poso de los sectores? ¿Usted no? ¿Usted no ha intervenido? Un millón de dólares no genera sin un empleo. Salario mínimo en América, tasado en dólares. Argentina, 575 dólares. Panamá, 450. Costa Rica, 516. Chile, 420 dólares. Brasil, 388. Ecuador, 371. Estados Unidos, 1,400. Y el último en la tabla, Colombia, 305. Y estamos creciendo. Por aquí hay problemas de violencia muy grandes. Hay familias en acción, por ejemplo, que yo creo que esos figuran como asalariadas. Que están ahí. Residen una plata. ¿Cuántos son? ¿2 millones? Hay algo que dijo el señor Roberto, que si bien es cierto que la economía importa, en esa parte el eslabón más débil es el trabajador y se olvidó aquello de vida digna que también se plantea cuando se crea el salario mínimo. No es solamente para mover el mercado, sino para garantizar la vida digna. Pero este gobierno apoya, hace una reforma tributaria. Y en esa reforma tributaria le quita a los empresarios aproximadamente la obligación de pagar parafiscales. La cifra que calcula que se ahorran los parafiscales son aproximadamente 7.7 billones de pesos. Es decir, un empresario está ahorrando por esos parafiscales. Aquí no hay una política de redistribución por parte de los empresarios de los recursos para que el trabajador, que es la mano de obra en su parte productiva, se beneficie en algo. Ahí se crea un hueco fiscal. Los efectos de la reforma tributaria le pasaremos a ver, como dicen, el próximo año. Ya dicen 3.5 billones de pesos por recaudo del CRE, es lo que hay de hueco fiscal hasta ahora. Pero entonces uno se pregunta, listo, una reforma tributaria que favorece a los empresarios, nunca pensó y no existía, como lo denunciamos en ese debate, que fuera a favorecer a los trabajadores. Por primera vez, y en eso sí contradigo a Juan Luis Roberto, tiene que pasar de un dígito la propuesta de la central. O sea, tenía que ser del 10. Tenía que ser del 10 o del 11, como se ha venido diciendo. Porque además, digámoslo en pesos, ¿cuánto es ese porcentaje? Digámoslo en pesos. Pero en aras de la verdad tampoco podemos decir que era para beneficiar a los empresarios, que se modificó la forma impositiva que tenía. Antes se grababa el trabajo de los empresarios. El número de trabajadores daba el número de impuestos. Ahora se graba la productividad con el fin de que pueden tener 100 trabajadores y si son más productivos van a pagar más. Pero no es sobre los trabajadores. Así que también hay una filosofía ahí para crear empleo, que es la otra cara de la moneda. Tengo que empezar a redondear este tema porque quería empezar hoy hablando de este punto. Tenemos tres temas más y no quería dejar la oportunidad. La vez pasada y muchas veces se aprobadas por decreto. Les han dicho, esto es lo que hay. Esto es lo que les toca. Hemos visto, y esto no tiene en el sentido de los congresistas, porque ellos están ahí por elección popular. El tema es que el salario que deben ganar es un salario que ha generado muchos debates en Colombia y el presidente la última vez también con el tema de las pensiones y privilegios también les aumentó un montón de cosas. La pregunta es, ¿esto va a terminar por decreto o esto va a terminar negociado? Yo espero que haya una negociación porque, digámoslo con franqueza, lo lógico sería que el salario mínimo en Colombia fuera el equivalente al costo de la canasta familiar para el denominado estrata bajo. Esto es más o menos un millón doscientos cincuenta mil pesos, lo que costaría la canasta familiar. O sea, si es un problema de un dígito o dos dígitos llevándolo al diez, el problema no es el que más pida. El problema es las argumentaciones que surgen en la mesa y entonces nos van a decir, si la inflación es del tres, entonces si se pide un diez, eso significa más del trescientos por ciento y van a manipular a la opinión pública con ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice el movimiento sindical? No solamente salario mínimo legal, sino medidas colaterales, la reducción de los precios de los combustibles, la congelación de las tarifas de los peajes, tenemos los peajes más caros del mundo para las peores carreteras del mundo también. El tema de cómo blindar el salario mínimo y los salarios de los trabajadores en temas que tienen que ver con canasta alimentaria, con canasta educativa, con la canasta de salud. ¿Cuánto fue el auxilio a los cafeteros? Ahí está. Del 40 por ciento. Bueno. El año está, te va a ir otro auxilio, y están sembrando más para los demás auxilios. Entonces, ¿qué hay que referencia en eso? Tengo que ir a una pausa obligatoria. No, un pequeño mensaje solamente, es decir, salario mínimo legal que sea cada vez más alto para que la gente tenga capacidad de compra. ¿Por qué un país produce bienes y servicios si la gente no tiene capacidad de comprar? Claro, para acabar con la identificación. Roberto Gómez, presidente de la CGT, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos a la pausa, porque al regreso vamos a hablar de una reforma moribunda, pero reforma. Vamos a hablar de ella, ya regresamos. A 360. Empezamos a 360 y ahora vamos a hablar de la reforma. Yo dije moribunda, usted me dice que no está moribunda, que está todavía ahí, está viva. Está para discusión, efectivamente. Ángela Robledo, Gloria Estela Díaz y yo presentamos una ponencia negativa. Esa ponencia tiene que discutirse. Sabemos que hay otros ponentes, hemos escuchado que se va a presentar una ponencia donde buscan modificar algunos artículos, pero leyendo una entrevista que le hizo un periódico ese fin de semana al ministro Gaviria, donde dice, yo no entiendo la criticadera, que dicen que es que la salud es un derecho, entonces no entiendo por qué quieren acabar el negocio. Eso significa, y eso sí me preocupa mucho, que es que no he escuchado en todas las audiencias, las propuestas que han hecho absolutamente todos los actores que se promueven cambiar el sistema. A ver, muchos están diciendo en este momento, y cuando digo muchos, no son la gente en la calle, son congresistas, desde MIRA, desde otros partidos que dicen, mire, estamos realistas, esto no hay tiempo para votar, esto no va en esta legislatura, y sencillamente yo no sé en el Senado por qué nos mandaron ese chicharrón, si además es una reforma inconveniente, que no tiene todos los puntos a favor, y que nos va a hacer es perder votos, y yo no me voy a quemar en estas elecciones porque estoy en campaña. ¿Eso es cierto? No, no, yo no creo. ¿O es distinto? Si la reforma estuviera bien ajustada, sería un buen instrumento hasta de campaña, pero no es lo primordial, lo primordial es que tiene fallas estructurales que le hemos dicho al ministro que tiene que revisar. Por ejemplo, la bancada liberal de Cámara le mandó a revisar estos puntos. Esto que yo le estoy contando viene de la Unidad Nacional. No, de acuerdo, pero yo le digo... De la Unidad Nacional. Lo están diciendo. Lo están diciendo en la Unidad Nacional. Es que el problema no es la ley ordinaria congresista. El problema pasa de la ley estatutaria que aprueba la Unidad Nacional. Es la ley estatutaria. Ahí radica el grave problema. El problema viene... Acaba la tutela y acaba el derecho a la salud. Y lo niega el ministro y lo niegan ustedes. Y lo acaban. Pero sin embargo, la Contraloría y todos los actores se han pronunciado. Ustedes niegan con la ley estatutaria el derecho a la salud. Bueno, no he empezado a hablar. Adelante, antes de tirar la palabra. No he empezado a hablar. Primero, revisar el tema de las EPS. Lo de la integración vertical, cómo va a funcionar, si no va a funcionar, o vigilarlas mucho más. Democratizar el acceso a las especializaciones. En Colombia los especialistas son muy pocos y las academias también solo gradúan dos especialistas por año. Ya no damos para eso. Hay que aumentar el número de especialistas. Mantener la meritocracia para la gerencia de los hospitales, que querían cambiarlo. Pagar las deudas de los hospitales públicos. Pagar a las gestoras por eficiencia en la atención y no por número de usuarios. Ahí podríamos tener un cambio estructural. Definir el tema del aseguramiento. Cómo va a ser el tema del aseguramiento. Mejorar la cuota moderada. Es decir, esa reforma va a ser un mayor control de la supresión de la ley. Por eso estoy diciendo. ¿Usted hace la reforma o sea una vota? Otra ley. ¿O la vota negativa? Eso es lo que hemos recogido incluso de la gente que ha protestado, de la academia, de los especialistas, de los médicos. Miren lo que está súper detallando. Él va a terminar presentando otra ley porque seguramente los otros no le van a aceptar y el tiempo corre. ¿Cuánto tiempo nos queda para esa ley? No, nos queda hasta julio del otro año. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Ustedes se van de vacaciones, se van de campaña a todo el mundo. ¿Se van de campaña? ¿Se van de campaña? No, 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 no. No es que se van de campaña, sino que salieron de diciembre. Esto lo mandaron en una ambulancia, ¿no? Con este debate recibí un comunicado muy interesante de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, que de alguna manera no solo es la Academia Médica, sino los médicos que están continuadamente estudiando. Y en resumen dicen lo siguiente, la salud tiene dos actores, no más, el médico y el paciente. La reforma de la salud se ocupa de todo lo demás, menos del médico y del paciente. O sea, lo que tiene que ocuparse no se ocupa. Lo que tiene que ocuparse no se ocupa. Se ocupa del aseguramiento, se ocupa del dinero, se ocupa de la cosa financiera, pero del médico y el paciente, que son los únicos actores de ese sistema, la reforma no se ocupa. Estos señores, estos académicos, llaman la atención... ¿Cuántos hospitales se han quebrado en los últimos meses? ¿Cuántos hospitales y lo primero que hay que... La reforma es muy mal, efectivamente, desde... Si usted no hace una reforma y no le apunta a la solución de problemas... ¿Entonces qué fue lo que aprobaron en el Senado? La sentencia de la Corte, porque es que presentan el proyecto de ley, porque la sentencia de la Corte no dijo redefinir el sistema, tiene que cambiar el sistema, dice la Corte. Hay que... Esto ya no puede ser posible más de un millón... si no va a hacer el Congreso la Corte lo va a hacer. Un millón de... Cuando llegue la Corte la Corte ya lo hizo todo. La Corte reconoce la salud como un derecho fundamental. Ya lo hizo. La ley estatutaria, por el contrario, cree que el problema es la tutela. La pregunta es una y es muy sencilla. Si aquí el cobrecista Jan Hosley nos dice yo tengo estos reparos que me parece que hay que evaluarlos. Esto es válido. Aquí tengo documentos que ponen desde el partido del movimiento político, mira, 10 puntos que dicen no me gusta la reforma, se limita la acción de tutela, los servicios de salud no serán autorizados, no se eliminan las EPS, solo cambian el letrero, mantienen integración vertical, no convierte al Estado en tesorero de la EPS. Si usted es serio en una reforma a salud, tiene que tender a que se acabe la tutela. Bueno, pero eso se lo digo de una vez. Vamos por partes. Si se atiende pero no como el problema, claro, ojalá nunca nadie tutere, nadie tutere, pero ahí sí lo dan como problema. Este que ha muerto es una tutela en el cochillo. Claro, El tema de fondo es si esto tiene todos los horarios, ¿por qué se presenta en este momento como se hizo con una reforma a la justicia que va a terminar entonces posiblemente hundiéndose o saliendo al final? Pero claramente el tema no es tan sencillo. O sea, todo el tema que quiere solucionarlo. El tema así es muy complicado. A ver, yo no le puedo decir que el polo, el ministro, que el presidente o que el Partido Conservador tiene una mala intención con respecto a la salud. Creo que estamos enfrentando un problema que también es fiscal. Así, Albaluz diga que no, porque la salud se paga con plata. ¿Dónde está yendo la plata? A los intermediarios. Que no es solo ese problema. A los intermediarios. Hay que definirlo. ¿Cuántos millones se fueron para el barril sin fondo de esos intermediarios y de un cambio? Más de nueve billones que yo sepa. Algunos dicen que catorce. El actual gobierno ya presentó una reforma a la salud. No olvidemos. Y ahí salió un discurso del presidente Santos al que el columnista Gaviria en esos momentos, hoy ministro, dijo que era carreta lo que decía el presidente Santos. Cuando se aprobó el Congreso la ley catorce treinta y ocho, en agosto del dos mil once, en una columna del espectador, el ministro Gaviria le dijo presidente carreta. ¿Y ahí qué decía el presidente Santos? Vale la pena recordar las palabras de Santos cuando se aprueba la ley catorce treinta y ocho. Usted también aprobó, congresista, el giro de cuentas corrientes. Es decir, no es la primera reforma que presenta el actual gobierno. ¿Por qué no reglamentó la catorce treinta y ocho? ¿Qué pasó con ella? Vamos a ir a una pausa. ¿Lo que dijo Santos fue mentira? Porque yo le leo lo que dijo la ley. Vamos a la pausa y también le quiero preguntar porque hay un tema, Eduardo, y es, si este es el panorama, vamos a ver entonces ya cuántas reformas que no han avanzado. No me pregunte por qué, no han avanzado. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Primero, se limita la acción de tutela y el derecho de los pacientes a la atención integral al incluir los criterios de exclusión, priorización y capacidad de pago. Segundo, los servicios de salud solo serán autorizados hasta donde alcancen los recursos en virtud del principio de sostenibilidad fiscal. Tercero, no se respeta la autonomía médica ni se mejoran las condiciones laborales de los profesionales y trabajadores de la salud y no contemplan nada de talento humano. Cuarto, crea un fondo de salvamento para pagarle las deudas a las EPS que habiendo recibido los recursos hicieron uso indebido de ellos y no les pagaron a los hospitales y las clínicas pudiéndose generar un detrimento público. Quinto, no se eliminan las EPS, solo cambian de letrero. Socios de las actuales EPS que desfalcaron el sistema podrán ser socios de las futuras gestoras. Sexto, mantiene la integración vertical para el primer nivel de atención propiciando la quiebra de los hospitales públicos. Séptimo, convierte al Estado en un tesorero de las EPS y en el pagador de las deudas que las EPS tienen con los hospitales. Octavo, entre más servicios restringan las EPS mayores excedentes generarán la final de cada año convirtiendo los recursos públicos en privados y legitimando el uso indebido de dineros como el caso de Salud Pop. Noveno, se aumentan las utilidades de los nuevos gestores ya que se elimina el límite del 10% que pueden utilizar las EPS para gastos de administración. Décimo, se elegirá un cheque en blanco al gobierno, casi la mitad de la ley será reglamentada. Eso dicen del Partido Miraj en Eduardo y por qué me parece relevante por una sencilla razón mientras en Colombia se debate si las memorias de un expresidente dicen o no lo que dice el otro expresidente o si realmente esto pinta más como lo decía Gaviria o Sanpero o Serpa o Pastrana o cuál va a ser el panorama este país necesita reforma a la justicia y no la tuvo necesita una reforma a la salud no la va a tener al parecer necesita una reforma de pensiones que estaba ligada al tema anterior y era bandera también tampoco se presentó y tenemos una tributaria que los efectos los vamos a ver el próximo año y hay muchas críticas y sostenibilidad fiscal que fue lo más grave aquí estamos pensando en este momento si Maradona viene a jugar un partido de fútbol o no invitada por las FARC entonces realmente ¿dónde quedaron las banderas? ¿dónde quedaron las reformas y dónde quedó lo que necesita este país Jaime Eduardo? Hay un fenómeno que los economistas llaman la exuberancia irracional a mí me parece que lo que está pasando a portos del final de este gobierno es que hay una exuberancia irracional ninguna de las reformas ¿sólo hasta ahora o de hace mucho tiempo? se viene a notar ahora pero eso se gesta desde el inicio del desarrollo del proceso pierde la entierta irracionalidad del sistema por ejemplo hay mucho de doctrina en el tema de la reforma a la salud si la salud es un derecho si no lo es etcétera ¿por qué no empiezan por pagarle al sistema? páguenle a los hospitales desvárenlos porque los están quebrando o sea lo primero que habría que hacer antes de cualquier reforma es darle liquidez al sistema ¿quiere abaratar el modelo? devuélvale la autonomía a los médicos los médicos obligados a medicalizar en todo momento sin modelos de atención y prevención están gastando porque el sistema tiene que gasten a Latinoamérica entonces lo que hay es que parar la irracionalidad con la cual se están construyendo los modelos y con lo cual se están construyendo las reformas ¿cómo así que van a ser un ente que va a manejar 40 billones de pesos el solo? el sistema de salud genera millones de facturas al día y ese solo ente va a manejar esos millones de facturas y va a pagar por eso decimos que hay que hacer otra ley o hay que profundizar más porque mira en Estados Unidos en Estados Unidos el país se dividió precisamente por los acuerdos de salud en España se decía que era el mejor sistema de salud y colapsó en Inglaterra tenemos que pensar muy bien lo que se va a hacer acá estamos pensando es en reformas y bajar medicamentos y subir salarios de médicos en este momento en Colombia nos ofrecen 10 veces más de lo que ganan acá en otro país los bajos salarios y todas las asociaciones presentaron un nuevo modelo de salud no se tuvo en cuenta no lo quisieron mirar pero si hay unas propuestas dice el ministro criticadera y criticadera y nadie propone el ministro también confiesa que no sabía que se iba a echar los médicos encima se presentó una patada concertada evitar el modelo de salud es necesario pero no es tan fácil lo que se debe ir es a un modelo de salud que no viva de los enfermos sino que viva de la prevención evitar a los enfermos evitar que el cáncer llegue hasta su último término hasta la muerte eso no es tan fácil va una EPS un enfermo y saque la lengua esto es un proceso electoral estamos en medio de las elecciones estamos en medio de las elecciones es coherente que en este momento el debate esté centrado en unas memorias que esté centrado en fútbol cuando estas eran las banderas que sacaron la reforma a la justicia donde quedó la reforma a la salud donde estaba la pregunta que yo hago es las reformas a la justicia y a la salud también han tenido responsabilidad del congreso lo que entró al congreso del gobierno no fue lo que salió y muchos votamos en contra y muchos no votamos la conciliación o sea hubo errores estructurales inclusive en la conciliación por fuera de los términos de lo que es una conciliación por eso cuando la gente dice yo no leí no es que es un burro que no sabe leer no cuando usted hace la tarea y déjeme terminar y ve lo que viene de Senado y ve lo que viene de Cámara sabe que los textos que van a quedar son uno u otro pero hubo textos nuevos una cosa gravísima que sorprendió a todo el mundo bueno entonces también hay vicios constitucionales enormes enormes penales fuera de la argumentación aquí es como cuando usted mira el marcador de un partido como quedó usted dice quedó 1-0 o 2-0 o 0-0 pero aquí el marcador lo que nos está diciendo es que de esas reformas ahí está la tributaria de esta reforma va a salir ahí está la tributaria que salga bien debe sus conclusiones porque vamos a hablar de una convención que pasó el fin de semana ¿cómo ve usted el final de esta reforma? porque vuelvo y digo yo dije que está moribundo usted me dice que está viva sí porque hay una ponencia negativa la ponencia negativa nuestra recoge todo lo que acaba de decir la congresista del mira pero sería muy grave que esta reforma pasara esta reforma no se puede utilizar un esqueleto como quieren hacer algún partido especialmente liberal y decir le cambio aquí integración vertical no EPS no porque es que toda la reforma desde la estatutaria hasta la ordinaria incluso entre ellas dos se contradicen en los principios de algo entonces un esqueleto no se puede utilizar para meterle aquí y hacer un Frankenstein hay que hacer lo que está hablando el primer constituyente una mesa amplia nacional donde quepan todos los actores para cambiar un sistema y un modelo Albaluz lo que quiere es que se quede el sistema actual y no cambiemos ni una coma eso es que quiere Albaluz que no haya reforma y en eso si no le vamos a jugar me quedan 30 segundos que conclusiones no sé la ve saliendo adelante esta reforma el uso del ministro Gaviria muy mal utilizado de forma así pero no la de ustedes porque no tiene en cuenta ni al paciente ni al médico está pensando en actores que son ajenos a los dos actores principales vamos a ver que pasa con esta otra bandera y vamos a la pausa porque regreso vamos a hablar de una convención que ya terminó pero que ha dado mucho de que hablar la convención liberal ya regresamos a 360 lo natural te nutre más toma leche colombiana una campaña del fondo nacional del ganado FEDEGAN regresamos a 360 ¿cómo vio usted la convención liberal? mira pues a mí me encantaría que el partido liberal se recuperara porque ha sido un partido histórico algunas veces hemos sido aliados nosotros nos hemos combatido pero lo que si veo en este momento es que el partido liberal se centra en el gobernismo totalmente lo cual es bueno por un lado necesitamos que el presidente Santos salga adelante ¿Gobbernismo? ¿No clientelismo? pero no clientelismo total porque la política se encarició pero todos los partidos es decir el día que en Colombia se pueda hacer política gratuita ese día la política se endobleció volvemos a la Atenas griega pero en este momento para ir a una campaña para el Senado para ir a una campaña a la Cámara vale miles de miles de miles están diciendo que el presidente del partido prácticamente lo chantallaron para darle su lugar es decir si no le daba a Horacio no creo no creo si fuera eso hubiera roto y se hubiera pegado una crecida hubiera roto con esos clientelistas y se pega una crecida sin mirar a que ganara en su tiempo a usted le pregunto ahorita porque usted estuvo allá en la convención ¿cómo ve usted lo de los liberales? bueno el problema de fondo es efectivamente la reelección un estado que está montado sencillamente para gobernar cuatro años por el gobierno de Uribe pasa pues con trampas la reelección en Colombia hay trampas que históricamente uno dice si hay justicia lo de Gidis y ese voto tiene que anularse y el voto de Teolindo tiene que anularse y aquí no habría reelección lo del procurador que ha causado gran debate nadie le impide a que no hable es decir yo miré y cuál es la ley que le impide hacer advertencias él lo puede hacer pero lo que dice el ministro es totalmente cierto quien lo juzga él es la comisión de acusaciones de la cámara toda conformada por la unidad nacional tiene el presidente de la república 25 investigaciones abiertas que hasta ahora están en preliminares pero contra nadie ¿a quién ha condenado esa comisión? nada, nada eso es pésimo entonces esa zona gris sin lugar a dudas están en ventaja el resto de candidatos presidente de candidatos eso es el presidente ha dicho claramente fue a esta convención como académico entiendo que fue en calidad académico sí pero la moción dijo viva el partido liberal bueno sí el partido liberal le ha existido siempre esa era la elección no era la clase pero eso es académico yo no sé pero no se pronuncia bien la cosa puede ser académica también Eduardo mire el tema también es el siguiente los liberales han hablado de renovación en esa convención se habló mucho de renovación la renovación liberal usted decía Alberto que a usted le interesa que el partido liberal crezca y se fortalezca y sea de nuevo un partido fuerte usted ve la renovación ahí a mí me encanta lo que pasó en la convención liberal porque se les olvidó una cosa muy importante hace 10 años o un poco más la elección presidencial fue Álvaro Uribe Horacio Serpa y Álvaro Uribe lo barrió en esta elección a Senado y la cabeza de la oposición Álvaro Uribe cabeza del liberalismo de nuevo Horacio Serpa y van a reeditar no lo van a reeditar por completo con absoluta seguridad es un grave error de apreciación estratégica bueno como lo ve usted ahora si desde su orilla liberal pero cuando haya más listas y más listas seguirá esa presión tan grande la convención si los oristas son ahí les llamarán la atención sobre ella vamos a ver la convención si es una renovación porque el partido liberal es una mayoría de pequeñas minorías y un sector muy importante de estas minorías es Horacio Serpa y su discurso más a la izquierda que muchos liberales Serpa renovación entonces a mí me parece que sí Serpa renueva sin ser el joven es que no es un concepto de ideas es de ideas pero precisamente por ideas se lo pregunta a ver vuelve a ver Gaviria es un apellido liberal Serpa pero joven Samper sí Serpa Cristo ese es el mismo partido de hace ¿cuánto tiempo? no mire pues el mismo partido el 8000 pues aquí los casos yo voy adelante primero el problema del liberalismo no es su oficialismo el partido estuvo 12 años firme con Pastrana y 8 con Uribe 4 con Pastrana con 8 con Uribe manteniéndose firme y llegó el presidente Santos y acogió a las ideas liberal ¿cuánto fue la última votación del partido liberal? 1.800.000 pesos 1.800.000 acaso el candidato ¿cuánto fue? el congreso el último 500.000 votos por eso pero no digamos que eso tampoco pero es que con 500.000 yo deseo que crezca pero no exageremos tanto pero es que el punto no es así sobre las presidenciales uno podría decir y ya le devuelvo la palabra con 500.000 votos que tuvieron las presidenciales están presidenciales el ratismo cayó también casi y nuevos partidos pero adelante es el hecho real el partido llega al presidente Santos y acoge las ideas liberales es el que saca ley de víctimas que había sido parada por el gobierno Uribe porque había un señor un asesor que había dicho que en Colombia no había desplazados sino sino migrantes internos el presidente cambia eso el presidente reconoce que hay conflicto armado que durante 12 años se negó entonces el partido liberal se siente cómodo con esas ideas liberales allí hay una unidad ideológica con el presidente me parece que aspiran a 2 millones de votos nosotros vamos con 2 millones de votos nosotros vamos a sacar la mayor votación a congreso o sea ahí estás no va a recubrir como persona uno solo uno solo va a sacar un millón de votos los demás de la lista no sacan nada en cambio nosotros si somos que todos sacamos un poquito como lo decimos nosotros no creemos aquí no se va a reeditar nada aquí es un partido contra un que dice usted contra un desde su yo si le creo el ser gobernista da unas ventajas pero a quien le ha ido mejor que a los liberales a nadie más le ha ido mejor solamente a los liberales eso es lo que uno cuestiona los conservadores no les ha ido tan bien pues se han venido quejando y la U se ha venido quejando y por supuesto porque llegó un tercer acto pero no porque les haya ido mal los liberales están muy fortalecidos en el Congreso de la República y por algo están en el gobierno pero además han pasado cosas sagradas que uno dice porque los liberales apoyan un proyecto de ley que hoy que venía de Uribe que fueron los opositores que es el el dichoso de los beneficios económicos periódicos que en mi intervención leí lo que dijeron los liberales para yo ponerme a ese proyecto y por qué terminan apoyándolo porque era este gobierno es decir el ser gobiernista si les da algunos créditos pero es mejor apoyar al gobierno por sus ideas por sus logros por sus proyectos que obligatoriamente todo lo que diga el gobierno es decir que bueno ¿cuál es la renovación en ideas que uno diría en este momento en el siglo XIX hemos vuelto a las bases hemos vuelto a los jóvenes con Serpa rescatamos la izquierda eso es lo que tanto le doy al Baluz porque mucha izquierda va a votar con el partido liberal recuperamos víctimas estamos siendo líderes en temas de víctimas el presidente del partido de Zimbón Gaviria ha hecho eso bien y entre todos el resumen tenemos el pasado de Gaitán de López Miquelsen pero también tenemos el futuro venimos desde el siglo XIX y del siglo XVIII pero también tenemos ideas el polo tiene militancia no es chicha ni limonada el polo tiene una militancia una militancia y nadie ha negado pero vamos en la siguiente miren lo que dice Mauricio Vargas me imagino usted leyó la columna también dice bienvenidos al pasado es al pasado o es bienvenidos no es que están reeditando absolutamente el pasado están reeditando las figuras eso puede tener éxito mira aquí la gente tiene una mentalidad todavía mucha del siglo XIX entonces esto del CERPA y todo eso tipo siglo XIX les va a gustar mucho es que no existe nada más electoralmente eso va a ganar la pregunta es es que todo lo del pobre robado lo edite aquí lo veas el señor Gerlein del partido conservador es muy joven y el señor Uribe no es lo mismo iba de presidente ahora va de senador va a terminar el concejal de un pueblo hay una observación que quiero hacer y que vale por favor y que vale por lo que se dijo ahora y es que tú decías que lo importante es las ideas claro pero todo el mundo me dice que no es simonónico yo te digo de verdad que es respetable eso me parece a los ayatolas un poco y eso tiene éxito lo peor es que tiene éxito la gente sabe y vota por eso hay más reaccionarios del partido liberal porque es un reaccionario en todo una de las razones que es muy importante una de las razones por razones nosotros no hemos liberalizado lo suficiente la economía para tener un modelo como el chileno o el peruano es por la retórica permanente del partido liberal contra el libre comercio o la retórica del partido liberal contra el cumplimiento de la ley y la lucha contra el terrorismo eso son vainas premodernas una aclaración aquí estamos hablando de huevos de la misma gallina no huevos de la misma gallina para mí el uribismo es exactamente igual al santismo hoy aparecen ser los grandes opositores y eso no es verdad pero no son iguales eso no es verdad la campaña política de Santos la hizo Uribe le dijo cuídeme los huevitos los huevitos de la misma pero eso mueve en otro sentido lo que se está cuidando de la identidad de la misma de la misma de la misma de la misma Santos quiere hacer una paz de la misma ¿quién lo votó? el gobierno de la misma usted ve diferencia porque aquí hay una divergencia yo sí quiero ver los uribistas votando contra el Santos entre el señor Juan Manuel Galán y Horacio Serpa mire yo en el Congreso de la República no he visto uribistas votando en Cámara de Representantes uribistas votando en contra de un modelo neoliberal de Santos no los he visto ni un voto negativo entonces apoyan sostenibilidad fiscal apoyan TLC apoyan reforma tributaria un opositor tiene que ser a un gobierno y a su modelo de gobierno pero no solamente decir por fuera ¿dónde quedan nombres de nombres por ejemplo como Sanado Velasco Guillermo Rivera el suyo esos no podrían empezar también están adelante en la lista me imagino van a estar adelante Juan Manuel Galán Horacio Serpa lo pusieron por un tema de votos pone más votos no en la lista puede poner otro más votos el partido liberal se había alejado de los temas de la izquierda yo creo que él trae la base liberal también trae a los viejos liberales es cierto pero los viejos liberales valen lo mismo que los nuevos liberales hay un equilibrio entre Simón Gaviria una persona muy joven el cabeza de lista de Senado entre un senador como Cristo veterano y nosotros yo creo que eso es necesario uno no puede tanto leer yo solo voy a decir una palabra ese es un matrimonio morganático y eso no resulta pero los conservadores también y no hemos debatido acá no debatido ni comprensión exactamente el mismo problema en todos los partidos existe el mismo problema porque el colombiano mira hacia atrás es como la mujer del otro le dicen no mire para atrás porque le va a pasar no tenemos que hacer reformas hacia adelante con los partidos pero no lo estamos haciendo ¿dónde está el programa aprobado por cada partido hoy? ¿dónde está? ¿a usted le parece que esto es volver a los noventas? al siglo XIX así vamos mucho más atrás esto coincide bueno de allá vienen los partidos políticos y tal entonces tiene que ver mucho con el siglo XIX ¿cuáles son sus conclusiones sobre ese tema? porque esto que refleja la convención liberal le puede pasar a todos los partidos aquí lo decíamos el viernes los conservadores bueno ustedes ya tuvieron la suya entonces no tuvieron problema bueno hoy renovación solamente está presentando el pueblo democrático pasamos Álvaro Uspinilla que es hoy no en el congreso paso a senado Iván Cepeda pasa a senado pero tenemos la representatividad de todos los sectores del sector campesino de los líderes cafeteros de las enfermeras de las organizaciones sociales y de base que son las alianzas que le interesa tener al pueblo democrático alternativo de todas las redes de la construcción de la confianza como el que se ha vivido el partido liberal tenía la oportunidad realmente de haber lanzado una figura o figuras que fueran capaces de recuperar la confianza lo único que se les ocurrió fue meter a don Gedeondo y nombrar a Horacio Serpa en la cabeza conclusiones perdieron una oportunidad histórica me parece en la convención liberal en la sexta congreso liberal en Cartagena estuvo representado la ideología mayoritaria de Colombia que es el liberalismo y se volvió por esos fueros nosotros somos la ideología mayoritaria de Colombia y vamos a sobrevivir a los demás partidos ¿cuál es el concepto nuevo de mayoría? obviamente que no es pero claro tenemos que ir a la justicia social como proclama el Papa y los conservadores estamos con el Papa en este momento pensando en hacer justicia social promover justicia social es que lo interesante de esta mesa es eso aquí están los liberales los conservadores está el pueblo y está también el Unión Centro Democrático aquí están todos podría uno decir representante Iga Josti un verdadero placer gracias porque fácilmente va para allá Alberto Bello qué placer publicista Álvaro Espinilla gracias y Jaime Eduardo Durango un verdadero placer a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora 8pm para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo y recuerden repetición 11 y 30 de la noche gracias por acompañarnos Expreso Bolivariano vamos por Colombia presentó 360 grados